El éxito alcanzado por la serie de televisión El Chavo del Ocho continúa hasta nuestros días en toda Latinoamérica. Sin embargo, así como llegó la fama, los conflictos entre los actores principales y el creador de la emisión, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, también surgieron hasta separar a algunos por completo. Ahora, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, revela si habrá un reencuentro con los sobrevivientes. Se hicieron varios intentos, inclusive en Brasil, para juntarnos, reveló Villagrán al programa mexicano de televisión Ventaneando, TV Azteca. Estuvimos de acuerdo 3, pero no sé qué pasó. María Antonieta, de las Nieves, la chilindrina, tiene muy malo a su esposo ahorita. El señor Barriga, Edgar Vivar, anda por otro país, fuera de México. Yo ando acá, entonces es muy difícil juntarnos. El actor dejó claro que la intérprete de Doña Florinda, Florinda Meza, no ha tenido ninguna disposición para reunirse con ellos. Aunque, para él también comediante sería bueno para el público que los 4 que aún viven pudieran estar en un mismo escenario. Parece que Doña Florinda no quiere, no sé por qué, agregó. Quedamos 4, a la chilindrina, Ñoño, Kiko y Doña Florinda. Suscríbete a nuestro boletín Villagrán dio a conocer que aún mantiene una relación cercana con De las Nieves y Vivar, aunque reconoció que no tiene trato alguno con Meza. Además, explicó que tiene varias décadas vetado en Televisa, la empresa donde surgió este programa. Pese a ello, considera que eso no impidió que continuara con una trayectoria exitosa. En México, estuve vetado por Televisa ya llevo casi 40 años, no me hablan para nada, pero yo tampoco. Realmente, con la bendición que me dio Dios, de trabajo en tantos lados, explicó. No necesitaba a Televisa. No necesitaba a Televisa. No necesitaba a Televisa.